Alguna enfermedad grave dentro del grupo familiar, que lo puede exponer, la provincia lo va a escuchar y va a tratar también de darle un tratamiento especial a esa familia. Ahora, si el compañero está trabajando y no ha habido voluntad de pago como lo manifesté antes, la provincia lo va a pasar a prejudiciales. Y prejudiciales significa que luego tienen que pagarle costa a los abogados, luego lo pueden desadjudicar, porque hoy tienen un contrato precario. O sea, no son dueños de la casa, van a ser dueños de la casa cuando alguien paga. ¿Cuál valor tienen las cuotas? Las cuotas están, la más baja 2.200, otros pagan 2.400, otros 2.800 o 3.000 la más alta. Tengamos en cuenta que cualquier alquiler en Río Cuarto no baja, hay que buscar uno de 4.000 pesos, la mayoría están en 5, en 6 y 7.000 pesos. Entonces, para nosotros no es justo que un afiliado nuestro no pague la cuota de su casa propia. O sea, no lo voy a aceptar como secretario general, le voy a pedir que paguen, y si no pagan, yo me sumo a la provincia para que le quiten la casa. Porque ¿saben qué pasa? Debe haber mil afiliados que están esperando tener una casa. Entonces no podemos sostener o no podemos volver a hacer casa si no se retroalimenta el sistema. Vamos a trabajar juntos con la provincia en esto, lo vamos a acompañar, porque no existe más la casa gratis. Y si hay alguien que quiere imponer esa cultura de no pago, no estamos de acuerdo. O sea, que lo castigue. Aquel que no paga, que lo castigue. Vuelvo a repetir, hay algún caso grave, alguien que perdió el trabajo, que tiene una enfermedad grave dentro del grupo familiar, se va a contemplar, porque la provincia nos ha dicho, con un tratamiento de especias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!